a las 10. Estamos con Yosman Valverde, nuestro reportero está acompañando a Ana Jara, precisamente la presidenta del Consejo de Ministros, quien mediante Twitter lo veíamos dice, el Perú no puede, no puede parar. Ella llegó a Ayacucho con el jefe de Estado y con miembros del gabinete. Yosman, te escuchamos, muy buenas tardes. Sí, Nicolás, ¿cómo estás? Buenas tardes. Efectivamente, en el marco de ese piso mencionas tú, en el cual mencionas que el Perú no puede parar, hay actividades que está cumpliendo la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, acompañada de otros integrantes del gabinete. Ella ha llegado ya hace unos momentos aquí a la localidad de Puccio, que es la capital de la provincia de Lucanas, en la región de Ayacucho, la más afectada para supervisar justamente y evaluar los daños. Y en estos momentos se está retirando ya de la institución educativa industrial de Tizcachuri. Vamos a conversar con ella, ministra. Buenas tardes, estamos en vivo para TV Perú. En realidad no son tan buenas para la población luego de este sismo, pero cuéntenos qué evaluación tienen estos primeros minutos y luego de esta inspección. Luego de esta inspección que se está realizando. Sí, acá conjuntamente con los padres de familia, con el cuerpo docente y administrativo y la población en general, con su autoridad local, el doctor Wilber Velarde, estoy en la institución educativa industrial de Tizcachuri. He constatado las necesidades urgentes que requiere esta institución porque ha quedado prácticamente inhabitable. Me duele mucho porque lo que apunta precisamente este gobierno es a perfeccionar la educación superior desde los colegios, apuntando a que ellos salgan, estas promociones salgan, con el conocimiento de una ocupación u oficio. Una de ellas es la carpintería. Me han señalado que ya tienen su proyecto de inversión viabilizado, faltaría buscar financiamiento, y de esto voy a dar cuenta en unas horas más tarde porque vamos a celebrar un consejo de ministros en Lima donde los ministros que me acompañan en mi calidad de primera ministra, salud, educación, agricultura, y al señor presidente de la República, acompañado de la primera dama, la ministra de Salud, el ministro de Vivienda y de Transportes y Comunicaciones, elevemos un informe. Lo bueno es que este sismo de 6,6 grados en la escala de Richter, en Coracora, en Puc y todas las zonas aledañas no ha cobrado vidas humanas. Pero acá tenemos que ayudar a sus autoridades locales y regionales a poder mejorar, a perfeccionar, y nuevamente en su caso a construir infraestructura educativa, a reforzar la del área de la salud y a reponer esos canales de regadío de estos lugareños cuya principal ocupación es la agricultura, que han colapsado y que el ministro de Agricultura, Juan Manuel Benítez, constatarán conmigo como primera ministra. Confíen en su gobierno. El Ejecutivo ha venido a constatar in situ la gravedad de los daños y articular acciones. De eso se trata, de que trabajemos juntos. No esperar el reporte de los funcionarios de provincias y no venir acá, confundidos con su pueblo y ver qué necesitan. Justamente esta atención, referido a usted, que va a haber a los damnificados, incluso el personal de los diferentes ministerios, el personal de los ciudadanos. ¿Va a continuar con la atención? Va a continuar, ellos se van a quedar también para hacer este trabajo de levantamiento de la información. Hemos traído ropa de abrigo para las familias que clasifiquen así, en estado de necesidad. Es parte del Ministerio de la Mujer. Y se ha traído medicina, medicina básica para atender las eventualidades también, sobre todo en los distritos más alejados. Fíjense, me comunican que desde acá, que desde Puccio, Huacuas, que es uno de los distritos, digamos que pudiera haber habido afectación, está a ocho horas de Puccio. Entonces, organizarnos para llevar esta ayuda es importante y qué mejor que la propia cabeza esté aquí con nosotros, que es salud. Yo como primera ministra, que está a mi cargo defensa civil, defensa civil nacional, que es INDESI, ordenaré y dispondré lo necesario para que la ayuda llegue de forma inmediata. Muchas gracias. Va a continuar este recorrido, Nicolás. La ministra Najara está acompañada aquí en Puccio de la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, del ministro de Agricultura, así como también de la ministra de Salud. Otros ministros de Estado también están aquí en esta región, realizando también inspecciones paralelas, acompañando al presidente de la República. Te escucho, Nicolás. Lo que ha generado, digamos, este sismo en Coracora, lo sabemos, ¿no?, la cantidad de viviendas y cómo han tenido que pernoctar los damnificados en casas de vecinos. En la zona de Puccio, en Lucanas, ¿qué has podido ver, o en todo caso, cuáles son las demandas de la población? En estos minutos, acabamos de llegar justamente hacia la primera inspección. Por ejemplo, la institución educativa, Nicolás, que te mencionamos, que es el primer lugar que hemos visitado, es la institución educativa industrial de Piscachuri. Una de las aulas está prácticamente, ha quedado inservible. Ha colapsado gran parte de ella, algunas de las paredes, los objetos que están en la intervención dañados. Todavía porque las construcciones justamente son de adobe, y es lo que ha sido, digamos, muy vulnerable al movimiento sísmico. La población está un tanto ya tranquila. Estamos aquí justamente nosotros ya dirigiendo a otro punto, pero podemos conversar con alguien para que nos comentes que ha habido réplicas. Caballeros, ¿ha habido réplicas durante el día? Sí, tuvimos una réplica en antes, exacto a las 11, todo el día más aproximadamente. ¿Han podido, digamos, dormir con tranquilidad o han tenido a la población que es salir a las calles? Cuéntenos un poquito. No, mira, el pánico fue cuando se nos fue la luz. En pleno sismo se fue la luz. Como ya tuvimos una experiencia anterior, habíamos de que el tema era grave por el tema de la luz, ¿no? La gente de las tiendas, de las calles, al estar en la oscuridad empezó el pánico. Y desde allí ya, de 20 minutos, volvió la luz, pero ya no era igual. Ya la empresa estaba sobresultada, estaba ya alerta a la réplica, ¿no? Sí, esa situación, entonces, Nicolás, es la que se registra. La historia se continúa con esta inspección. Toda vez que se va a verificar ahora, como le decía la presidenta del Consejo de Ministros, el tema de los canales de regadío, porque de haber sido afectado esto por el sismo, se va a requerir de atención inmediata para no afectar también la agricultura. Claro que sí. Es justamente de la cual depende esa zona, ¿no? Y es pertinente, claro que sí, Josman, y es pertinente, digamos, atender a los danificados luego de este sismo, ¿no? Sería irresponsable tratar el tema del voto de confianza en este momento, ¿no? Con Ana Bajara, cuando está trabajando precisamente por los afectados en Ayacucho. Yo quiero terminar solamente, Josman, porque entiendo que tienes que continuar también tú el recorrido, con respecto a las clases escolares. ¿Se ha tomado una decisión al respecto? A ver, justamente estoy con un representante de la UGEL, su nombre con la escuela, Jeremia Retamoso. Sí, sí. Se han suspendido ya, hay una medida acerca de ello, todavía la tenemos. Sí, en las instituciones afectadas que han colapsado dos a tres aulas, se han suspendido las clases, lógicamente. El resto de las instituciones educativas también no continúan las normas. Normal son las clases, porque según tenemos órdenes del Ministerio de Educación, de que las clases es lo último que se debe suspender, ¿no es cierto? Los niños no tienen por qué perjudicar sus clases. Inclusive en el colegio agropecuario de Jochapata, de la mesa de Chilques, los niños están haciendo clases en el patio, en la rosa deportiva, porque sus aulas están colapsadas. No se han suspendido las clases, continúan las clases en el patio. De esa manera se está cumpliendo de todas maneras con las clases también. Muchas gracias. De seguro, Nicolás, es una de las zonas también que vamos a inspeccionar los menores con el fin de no verse perjudicados. Entonces, recibiendo clases en el patio y obviamente su localidad o su institución educativa va a requerir la atención inmediata. Y para ello han venido las autoridades justamente para tomar y adoptar esas medidas. Cierto, cierto. Bueno, te dejamos agradeciéndote, por supuesto, ese reporte. Josman, por favor, toma las previsiones y precauciones del caso, ¿no? Las autoridades ayacuchanas, porque el material noble uno nunca sabe, hay que ver rajaduras. Entiendo que se va a realizar un exhaustivo análisis técnico de las infraestructuras, ¿no? Como está pasando en Coracora en este momento con el jefe de Estado. El propio presidente Humala lo anunciaba así. Sí, Nicolás. En mayor parte, por ejemplo, en estos momentos ya nos estamos dirigiendo a otras zonas haciendo inspección al hospital. Y estamos pasando por varias calles, por varias avenidas, girones aquí en Puccio. Digamos, Puccio es una localidad, al ser capital de la provincia de Lucanas, hay un considerable número de habitantes, hay muchas viviendas. Digamos, visiblemente, los daños no se aprecian. Es decir, muchas casas están en buenas condiciones. Por ello se está buscando las más afectadas justamente para atender a esas familias. Digamos, se puede decir, como lo mencionaba, la persona con la que conversábamos hace instantes, que al haber clases es una de las actividades que no se ha suspendido. Por ejemplo, el comercio, el trabajo, también está desarrollándose en estos momentos de manera normal. siempre, claro, está la población con cierto temor natural que puede significar alguna eventual réplica que pueda registrarte. Pero en líneas generales, las actividades sí se desarrollan normales aquí, Nicolás. Exactamente. A veces las réplicas son las que terminan de afectar a las infraestructuras. Por eso es que hay que tener cuidado. En todo caso, las autoridades han llegado al lugar. Te dejamos, Yosman, volvemos contigo ante cualquier eventualidad. Muchas gracias. Muy bien. Yosman Valverde desde Puccio, Lucana, es una provincia afectada también. Vamos por esa cámara. Afectada por el seísmo de ayer, 6,6 grados, sin duda fuerte. Arequipa también hoy sintió un movimiento telúrico. El constituyente...